¡Vamos bonitos, amigos! ¡Ajá! ¡Estamos en vivo, señores! ¡Dónde está la marcha más al aire! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¿Y dónde está la soltera por acá? ¡Inca Mejía! ¡Oye! ¡Eres amor! ¡Estuve yo! ¡Ajá! ¡Que fueron mi vida entera! ¡Yo tuve cinco amores en mi vida nada más! ¡Tres amores tuve yo! ¡Tres amores! ¡Que fueron mi vida entera! La primera fue mi madre ¡Dónde está! La segunda fue mi tierra La tercera fuiste tú ¡Cuchiquilla tú! Corazón de piedra dura ¡Ay, ay, ay! La primera la perdí ¡Ay, ay, ay! La primera la perdí ¡Siendo niño todavía! ¡Cuándo yo estuve chibolito! ¡Sí o no! La primera la perdí ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ahí está, güey! Siendo niño todavía ¡La gente cerró el pasco! La segunda la dejé ¡En donde ruso! ¡En donde ruso! ¡Cuándo salí de mi tierra! ¡Ay, ay! ¡Junto, junto, junto! La tercera fue el final ¡Cuándo tú me traicionaste! ¡Ah! ¡Desamoré tuve mi vida! ¡Mi madre! ¡Chema ruso! ¡Mi madre! ¡Tu tierra! ¡Y tú ingresa, chiquilla, guarina, cachina! ¡¿Dónde está la soltera?! ¡Soltera, levante la mano! ¡Levante la mano arriba, arriba, arriba! Tres amores tuve yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Wu-ja! Que fueron mi vida entera ¡Roger Chávez! ¡Voto! Tres amores tuve yo ¡¿Dónde está? ¡La primera, la primera! Que fueron mi vida entera ¡Y ahora sí! ¡Eso! La primera fue mi madre ¿Cómo? La segunda fue mi tierra ¡Vamos, Belinda! La tercera fuiste tú ¡Vamos, Belinda! ¡Tú! 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 Les recuerdo con cariño ¡Cuando yo estaba chibolo, chibolito! De las tres cosas que amé ¡Las recuerdo con cariño! ¡Oiga la música! ¡Oiga la música! ¡Cómo dice! La tercera la dejé ¡Rico, mami! ¡Rico, rico, rico, rico! En la esquina de su casa ¡En mi tierra llamellín! ¡En mi pecho! ¡En mi pecho no hay lugar! ¡En coto, coto! ¡Para flores, manos de andas! ¡Y ahora! ¡Eso dice! ¡Rocita la yungaína! ¡Ajá! ¡Gracias a las chicas elegantes! ¡Vamos, Shirley! ¡Ajá! Para Lola, Karine Y el elegante Eric ¿Dónde está? Para Rocita la yungaína ¡Y ahora sí! ¡Un rintas más! ¡Ey! 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 ¡Otrita más, chiquillos, por Dios! ¡Durro del arma! Sergio de Minota ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Lévate la mano! ¡Azí, azí, 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 azí! ¡Roger, sabe! Páseme la balsa, popi Páseme la botella, botella Por acá ¡Azí, azí, azí, azí! ¡Azí, azí, azí, azí ¡Azí, azí, azí, azí! ¡Azí, azí, azí! ¡Una vuelcita! ¡Otra vuelcita! ¡Una vuelcita! ¡Otra vuelcita! ¡Ricos, ricos! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? Y ahora... Y aquí está... Otro viejito con perusales... De rusa en La Plodose Escucho una buñita al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba Era pues mi vecinita, bañándose caladita Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba Era pues mi vecinita, bañándose caladita Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! Se me paró, compa. ¿Qué cosa? No tengo paradito. ¡Mi corazoncito nada más! Escucho una buñita, al fondo de mi casita Y acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba Era pues mi vecinita, bañándose caladita Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba Era pues mi vecinita, bañándose caladita Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina Se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina Lévate las manitos, ahora dice Ahora que están solitas, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón negrito Creo que a ella le gusta el jabón negrito ¡Oye, Rubén! ¡Pásale! 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 ¡El jaboncito sólido! ¡Color blanquito, sabor a poco! ¡Échale! ¡El son! ¡El son! ¡El son! ¡El son! ¡Gosa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ahora que están solitas, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón rojito ¡Otra vez! Ahora que están solitas, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón negrito ¡Ajá! ¡Oye, Rusa! ¡Pásale, mami! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale! 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 ¡Qué cosa, Ruso! ¡Jaboncito líquido! ¡Sabor a coco! ¿Qué más, qué más? ¿Qué sabor más puede ser? ¡A ti te encanta sabor a coco, Ruso! ¡Otra vez! ¡Así, así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así, así! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Trujillo, Ascensión! ¿Dónde está? ¡Arriba! Salón para... Vicky Prado ¿Dónde está Vicky Prado? Wilber Prado Heidy y Alicia ¡Salud, salud! Para Segurtina Odila La familia Vuelta Osos ¡Faustino! ¡Muévete, muévete, muévete, chica! A ver, ¡eh! ¡Así, así, así, así! ¡Ajá! ¡Vue para allá! ¡Para la familia de champiñones! ¡Los familia Osos Ramos! ¡Los familia Acuña Olorpegui! ¿Dónde están los familia Acuña Olorpegui? ¡Es allá! ¡Cocadiño! ¡Sarú... Para La G. de Lambayeque! ¡Ahí está! ¡Las Basonteritas y Ojo! ¡Para mis primos! ¡Es Gilberto Guiñi! ¡Sos la familia! ¡La familia Quijones Mariño! ¡El Coto 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 Coto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para la familia Quijones Mariño! ¡Ey! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Con ese, con ese te quedarás Con ese chato te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Con ese, con ese te quedarás Con ese chato te quedarás ¿Dónde estará? Ahí está Quédate con ella, con él, quédate con él Con él, quédate y allá Iris Mendoza, llanca Y sus chiquillos A la fin Oiga, 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 oiga Y la gente de Yambayín Chau Arjón Barre, y el gran amigo Antonio, Antonio Acuña ¿Dónde está Antonio Acuña? Euler Trujillo Ajá, dale, dale, compadre Así, dale nomás, oiga, 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 oiga Juancito de la Cruz Mercado Vicenta Caguana Huica Siguani, Siguani, Siguani Milagros Maita Mercado Julio César Y Anca Mercado Juancito de la Cruz ¡Ahora, chiquillos! La yapita, la yapita La yapita, la yapita, la yapita ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Hola! ¡Hola!